Si era latino o de Canadá, si era borito o de Panamá, Venezolana ya no me importa, pero a Colombia como un coso va. Juro que esta noche te sigo hablando y mi camita se mueve en ese punto a ti. Si, ese pelo lacio y esa dormecita de tu rato. Juro que esta noche te sigo hablando y mi camita se mueve en ese punto a ti. Me voy en ese punto a ti. Me estoy calentando, me estoy trabajando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Me estoy buscando desatar el fuego en su cintura, desidora pa' que suba, suba la temperatura. Me estoy calentando, me estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Me estoy buscando desatar el fuego en su cintura, desidora pa' que suba, suba la temperatura. La temperatura. ¡Gracias!